Bueno, entonces seguimos hablando de, aquí nos referimos a la famosa orquesta del maestro Francisco Zumaque, los macumberos del Sinú. ¿Usted pasó por esa agrupación? ¿Hizo parte de esa agrupación? Sí, claro, yo estaba en la zona cordobesa, y cuando el suegro, suegro Mendoza, director de la zona de la cordobesa, supo que tenía amores. ¿Con la hija? Con la hija, entonces me sacó de la orquesta. ¿Lo canceló, como decimos aquí? En llave con mi suegra. Ah, sí, la cosa. Sí, pero ya el día del matrimonio, él se presentó con la orquesta. ¿Sí? Sí. ¿Alto ustedes, el día que se casaron, festejaron? Sí, no, que fueron la sonora cordobesa y los macumberos del Sinú. Bueno, usted aparece aquí tocando con los macumberos del Sinú. Sí, claro. ¿Y quiénes estaban en el maestro, así como conocidos? Aquí está mi tío Valberto. ¿Volberto qué? Garcés. ¿Quién es Valberto Garcés? El Valberto Garcés. ¿Cantante quién era? Mi compadre, Julián Hernández, de Maraguet. Aquí estoy yo. Sí. ¿Tocando qué es Asofón? Sí. ¿Alto? Sí. ¿Y este contrabajista qué era? Sílvo. Sílvo, sí. Acá, usted decía Mendaco, el baterista. Germán Lambraño. Miguel Roviedo, que grabó también con nosotros. Sílvo, con la sonora cordobesa. Sílvo. ¿Esta agrupación fue antes de la sonora cordobesa, cierto? No, al tiempo. Al tiempo existía la macumbero y la sonora cordobesa. ¿En Montería? En Montería, sílvo. ¿Pero ahí en esa época vivían de la música? O sea, ¿los músicos trabajaban o cómo en ellos? Sí, sílvo. ¿Tocaban? Se tocaban en el club. ¿Cuál club? En Montería, en Campestre de Montería y en Club Montería. Y también en los pueblos, en la fiesta, en Sagú, en Cincelero. ¿Todavía no estaban los correleros de Madagüera? No, no, no. O sea que a principios de la década de los años 60, en el 60, 61, 62, eran los dos grupos que estaban ahí en Montería, ¿esos dos? Sí, en Cincelero estaba Peyo, Peyo Torres. Y la Casino Tropical. ¿De quién esa orquesta? ¿De quién era? Del Primo López, Salsuponista. ¿Y el del papá de Juan Piña? Era en San Marco. ¿Pero ya asistía esa orquesta? Sí, los hermanos. ¿Piña, el papá de Juan Piña? Juan Piña es un muchacho. Juan Piña, pero eran orquestas tipo Jazz Band, o sea, con saxofones y trompetas. Sí, pero entonces el maestro Piña tenía un bombardino, dos trompetas, y tenía a Alfonso y a Carlos en los saxofones. Sí, sí, sí. Y ya, acá el maestro Zumaque y maestro Simón, ya eran cuatro saxofones. O sea, eso sonaba bien, gordo. Claro. Sí, después del maestro Pacho y el maestro Lucho del Mude, seguíamos nosotros. Pero ya... Ah, claro, ya Lucho del Mude se fundó ya mucho antes. Primero con la Orquesta del Caribe, en el 40, cuando llegó aquí en el 44, y luego cuando fundó a Medellín, se fue para Medellín en el 48, cuando mataron a Gaitán. Ajá. Allá refundó su orquesta, la de Lucho del Mude, que trabajó con Matilde Díaz. Sí, yo lo conocí en el 59. ¿A Lucho del Mude? Sí, en Medellín. Que nos daban un domingo y era así un programa. ¿Pero usted vivió en Medellín? Sí, en el Carladaro, o en comisión. De la Fuerza Militaria. ¿Estando aquí? Estando aquí en el Cerecho. Sí. Viajó a Medellín. A Medellín, al distrito número uno. Sí. ¿Y allá conoció la orquesta? Me senté ahí en el auditorio, y veía y decía, bueno, ¿cuándo será que yo estoy en una orquesta como esa? Sí. Y después, fíjense, pues el maestro Lucho, que es un tremendo amigo. Él me decía el maestro, y yo le decía el maestro. Así que... Bueno, pero eso, usted tocó con esa orquesta, pero fue aquí en Bogotá. De eso hablaremos ahorita más adelante, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted tocó con la orquesta de Lucho del Mude? Sí. Pero más adelante. Bueno. ¿Los 70, tal vez? Sí, 70 y tal, cuando regresé del medio. Ah, bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, para cerrar, esas eran las dos orquestas que existían en los 60, a principios de los 60. Sí. Los Macumberos del Sinú y la Sonora Cordobesa. Y Montería. Y el repertorio que tocaban era música sabanera, porro, fandango, sandaito, merecumbé, todo eso. Todo eso. Lo bailable. Entonces, a la gente sí le gustaba eso, y en los carnavales tocaron Barroquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿no tocaron por allá? Sí, alternamos con Navillo, en Reynado del Mar. Ah, en la fiesta de Santa Marta. Sí, y en Barranquilla, muchos carnavales. Y acompañamos a Felipe Pirela. ¿También? En la tremenda. ¿En Barranquilla? En Barranquilla. ¿La Sonora Cordobesa? La Sonora Cordobesa, sí. ¿Y ahí que traía los papeles o cómo era eso? O sea, el representante de Pirela, que era un negrito, le apellido Marchena. Él era el que traía el repertorio. ¿Y él venía solo y de usted lo ensayaba? Sí, la tremenda. Había visto Piñero también. Chiquita Mayo. Ah, cubano, que hice el ejercicio. Sí. Carajo, que... Todavía es larga, es bueno. Marilísima. Entonces, ¿cuándo cree que se terminó la Sonora Cordobesa? La Sonora Cordobesa, yo la dirigí. ¿Ah, sí? Sí. Y suero confiaba muchísimo en mí, ¿no? Y entonces, cuando él se enteró... Ah, es que usted ya, después de que tuvo una pelea, volvió otra vez a la Sonora Cordobesa. Sí, después del matrimonio, el mismo día que continuó. Ah, sí. Me dio. Lo volvió a... A llamar para... Claro que está ahí. Después de que ya estuvimos aquí en Bogotá y por todo el país, Sí. Cuando se vino en la feria de Estuyua, te conté que el pianista fue Alci. Alci Acosta. Sí, entonces... El famoso bolerista, papá de Checo Acosta, que vive en Soledad. Así. Sí. Gran amigo, compañero. Sí, sí, sí. Todavía vive esta. Sí, pero aquí todo hace poco. ¿Esta orquesta cuál es? La Sonora, Cordobesa. ¿Esta es La Sonora, Cordobesa? Sí. Bueno, vea, aquí pues aprovechamos porque... Miren, acá la Sonora Cordobesa. El grupo que estamos hablando. Sí, fue como el Magangué. Ah, el Magangué, Bolívar. Sí. ¿Y quiénes estaban ahí, recuerdan? Los mismos. Usted es el maestro de Razo, que ya era una persona mayor. Sí, sí, sí. Era mayor que ellos. Es que alguien no se retiró a nadie. Si se retiraba uno, me ha pedido el Cholo. O sea, en esa época entonces usted vivió en Montería en los años 60. Sí, claro. Bueno, entonces... ¿Ya se terminó en qué año más o menos la Sonora Cordobesa? ¿En qué año? Yo lo estuve dirigiendo aquí en Bogotá. Casualmente en el Club de la Fuerza Aérea. Me quedé ahí con el Mayor Ortiz. Y tocábamos todos los fines de año allá. Mi sueldo se estaba enfermo. Y cuando me salió el contrato con los corraleros para México, quedó encargado mi cuñado Simón Mendoza. ¿Junior? Sí. Hijo de los maestros. Hijo de los maestros. Hijo de los maestros. ¿Y a qué tocaba? Batería y trompeta. Quedó encargado. Y estando yo en México, pues, ya supe que se acabó. Sin embargo, después de todo eso... ¿Eso qué año sería? ¿60 y qué? ¿Cómo se? ¿76? ¿No? No. ¿60? ¿66? No, ¿60 no? Ya no... ¿76? Sí, puede ser. Sí, porque... No, 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 sólo de acuerdo de eso, luego está el 71, no creo. Sí, sí. Mucha memoria, no. No, cuando yo regresé ya no existía, en el 76. ¿Años 76? Sí. ¿1976, segurísimo? Sí, seguro. ¿Eso? No existía. ¿Y el Michi? No, no existía para presentaciones. Entonces ahí el Michi. ¿Michi Sarmiento? Sí. ¡Las Sarmiento, sí! Con el repertorio que había dejado mi suero y eso escrito. Sí. entonces hicieron en coordinación con mi cuña la revivieron la revivieron y grabaron si no fueron los 80 finales yo tengo que hacerlo en play cuando grabaron una racha 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 esa grabación la dirigió en mickey que fue la última que otros temas grabó michi sarmiento y con la sonora con la sonora grabó el machi hua machi hua machi hua ese nombre se lo puso allá porque esa orquesta entonces de quién era de toño fuentes o de su suegro no terminó de que cuando mi suegro quiso registrar ya la fábrica de la vida la vía entonces eso le pertenecía a la familia fuentes a la familia y entonces vinimos aquí el sello grabamos sin movimientos y su corto es a ustedes grabaron en la obra philips no con el sello philips pero usted se presentaron en la obra philips también aquí también sí aquí verdad con jorge antonio vega es bueno usted cree que eso hay una grabación en revisión porque el tema es el maestro lácides romero me muestra una foto de la sonora cordobesa tocando ustedes en revisión en la 24 con 15 será que habrá algún vídeo de esa época debe haberlo no debería que buscárnoslo porque si el maestro lucho de mudes grabó la pollera colorada en revisión en el año 62 eso está en circula en internet con la pollera colorada con matilde y con boiwech ustedes también vinieron aquí tiene que haber ese archivo esa memoria a ver dónde dónde está dónde está bueno entonces la sonora cordobesa pues dejó de cuántos temas grabó que recuerda así éxito de grabar yo la doblé hoy dice herrera grabamos el pájaro pico eso lo grabó usted sí un pájaro picón picón un pájaro picón picón un pájaro picón picón un pájaro picón picón ¿eso? sí ¿y dónde grabaron eso? en el sello Juente, Medellín y ahí grabamos también la agarradera y la matica de mafalfa ajá, Josepa, estás dando matita de pa 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 éxito, ¿no? sí, claro pero ahí grababan en vivo, ¿no? todo en vivo, ¿un bloque? todo, un solo ¿y qué hora? ¿por la noche o lo...? a toda hora grabamos grabamos a veces hasta las 4 o 5 de la mañana dormíamos un poco y a las 9 estábamos otra vez grabando sí con eliceo grabábamos muchísimos temas sí antes de los corraleros tentorapio, el palinquero el ajabá pero ya como eliceo herrera como el grupo de él no, eliceo herrera con la sonora corruera ajá y como sabían grabábamos dos romplays al año sí, sabía uno con Pedro Lázaro y su pelayero y otro la sonora cortaveza bueno ya que usted toca el tema de Pedro Lázaro cuéntenos un poco es cierto que bueno tengo entendido que don Antonio Fuentes era muy cercano muy muy llave como decimos aquí en el opuesto sí con Pedro Lázaro, ¿cierto? claro ¿Pedro Lázaro realmente era músico? tenía su orquesta ¿cómo era eso? yo pienso no hablé con él nunca pero lo que escuchaba a Maestro Grímaco él tenía una tipografía ¿Pedro Lázaro? sí y entiendo que tocaba el bajo como para serenata como para serenata como para serenata y eso no era y tal por la mitad se le ocurrió al día de otoño de decir Pedro Lázaro y sus pelalleros sí pero ni el dios otoño ni Pedro Lázaro conocieron a San Pelayo sí era un hombre una etiqueta para vender ahí porque Pelayo siempre ha sido una población cuna del porno de ese sabanero sí el Pelayero era mi tío o Alberto Deseo sí San Pelayo claro pero entonces dicen que el artista de Pedro Lázaro dicen no esto hay mucha no sé teorías conjeturas en fin comentarios que Pedro Lázaro no hacía los arreglos sino se los hacían otros músicos claro sí 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 y yo creo que hacían presentaciones en Cartagena y eso con personal de músicos de ellos pero para grabación ya eran otros ya eran otros cosas cuando llegué a entrar sigamos los dos los play ese era oh baranoa en baranoa me quedaré ese lo grabaron ese lo grabamos con la sonora cuando salió así la cosa entonces para no que es un porro para 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 así si el barano quien cantó ahí el indio chavo no hay que buscarlo pero entonces grabó fue la agrupación sonora cordobesa y cuando salió Toño Frente le puso Pedro Lázaro y su pelayero el que hace el primer alto ahí es mi hermano así sí en barano sí ahí grabó en monolara también cuéntanos un poco de su hermano yo lo conocí fue profesor de la pedagógica y bueno aquí mucho sangre era un señor muy serio era mayor que usted sí hasta el varón todos lo conocíamos amigo de Julio Rentería sí sí fue solista de clarinete una banda una banda departamental de cordobo y en cartagena también que estuvo como solista de clarinete y muy estudioso son sí arreglista sí terminó aquí en conservatorio y presentó su tesis con la banda nacional sí aquí lo conocimos daba clases de armonía muchos músicos y el buen me enseñaba alexis lozano alexis lozano de guayacán sí a muchos músicos bastante yo lo conocí era un saxofonista tocó bastante con muchas agrupaciones viajó mucho a venezuela en el inengue el profesor fue el profesor en el inengue sacó muchos muchachos de ahí sí sí lo recordamos y por ahí también le dieron un diploma como el mejor arreglista en la presidencia de San Perro bueno entonces ya estamos hablando un poco de los finales de la sonora cordobesa hablemos ahora de de los corraleros del Mahagual ¿qué pasó ahí? bueno los corraleros vinieron las grabaciones ¿no? con el liceo y diferentes diferentes cantantes ¿no? como Calixto Alex Cochoa sí ahí grabó mi tío Tobías con Alfredo la paloma guadumera y esa ¿tobías qué? Garcés ¿qué instrumento grabó? Bombardilo sí ¿con Alfredo Gutiérrez? con Alfredo sí la famosa de pronto se va volando la paloma guadumera la paloma guadumera para acá para acá esa sí pero ya era con los corraleros con los corraleros del Mahagual y también grabó ¿quién perdón ¿quién bautizó ese nombre de los corraleros? pues ahí se grabó sin nombre y el que lo que pasa es que hay muchas carátulas ¿no? sí en que vio a Toño Fuente sacaba a músicos de otra y le tomaba la foto y salió de uno y de otro entonces eso era típico empresario discográfico que hacían tus arañadores entonces nosotros sabíamos que fue que echaron varios nombres unos papelitos y un bolso y sacaron un corralero de Mahagual y que el que hizo el que pudo decir el nombre fue Carmelo Barrasa ¿Carmelo Barrasa? Barrasa de estajero que era Quique Bonfante uno que es Quique y otro que pero el que vivía en la próxima de Mahagual era Carmelo ¿sí? y él fue que para que entiendan los amigos que nos ven parece ser ayúdenme el maestro Toño Fuentes hizo como una como una convocatoria entre los músicos como decir vamos a ponerle un nombre a esta agrupación ¿qué opina el uno el uno entonces cada uno colocó un papelito así un papelito y el primero que salía que salía esa era y salió Corral de Rojo de Mahagual sí pero el que vivía como te digo en la plaza de Mahagual era Carmelo Barrasa porque Quique vivía en Cartagena que también Quique tuvo muchos temas buenos muy buenos pero esa agrupación empezó fue con Calixto Ochoa con Calixto con Alfre César Castro César Castro ¿César Castro vive? Sí ¿En Venezuela? ¿En Venezuela? Por ahí vi un ¿Sí? un líder del tipo Ah, me gustaría Sí, sí un líder hace poco hace unos meses ¿Sí? Sí pero tiene un grupo todavía está vigente sí tocando Corral de Rojo pero tiene tres trumones de vara salchofones no sé qué y eres una persona y eres una persona mayor ¿no? sí, debe tener más de noventa casi noventa porque es mucho mayor y mayor que Aníbal que Alfredo sí, sí, sí claro está listo está listo sí entonces ¿quiénes fundaron ¿quiénes fueron los fundadores de los Corraleros de Mahabal? ahí también estuvo el maestro Arango que grabó ocho días ¿no? oye eso es yo que no te veo que no te veo y en los salchofones pasó ¿cuál es ese Arango? el que tocaba con la Sonolux sí el que hacían el cachaco Arango es Arturo Arango ¿arturo Arango? sí grabó hace ocho días oye hace ocho días el que hace la improvisación de clarinete estuvo ahí con los Corraleros con los Corraleros y en algunas carátulas sabe el maestro Cataño ah Luis Cataño que tocaba el barito barito pero los Corraleros no tenían barito pero sale ahí ah entonces estrategia del maestro para el negocio ajá y estuvo mi primo Julián que está aquí con y mi compadre Núñez también participó sí en los primeros en los primeros sí el que grabó primero aquí de la familia fue Julián Díaz que le decían el patón ah el patón sí que murió en Barranquilla que tocaba con el testo el maestro Pacho después ¿qué instrumento tocaba? salso y caminete ajá entonces ahí después siguió mi compadre Núñez y bueno y pasó toda esa grabación cuando salieron salió un contrato para Estados Unidos ajá entonces me llamaron y yo fui a Estados Unidos y México grotesco pero usted vivía en esa época ¿en dónde? aquí ¿ya? en Bogotá sí o sea ¿en qué año se vino usted para Bogotá? vine a la fuerza militar en el 59 y después en el 62 63 pero luego no me dijo que esa época estaba por allá con la Sonora por lo ves pero tú que ser después no yo me quedé aquí con la Sonora ah cuando se vinieron acá en esa vira ya se quedó aquí ya me quedé ya estaba su hermano aquí sí ya estaba y después después me llamó Alfredo a los caporales Alfredo Gutiérrez sí bueno maestro entonces usted me dice que integró la famosa agrupación Manu fue también famosa los caporales del Magdalena eso ¿en qué año fue y cómo cómo se dio eso? yo fui invitado al festival Vallenato por Julio de la Osa Julio de la Osa que era un sí de Chocho un acorde de buen rey Vallenato ¿el rellenato? entonces le gustaba mucho el corredero sí entonces era compadre con con Chocho que también era compadre ¿cómo se llamaba el Chocho? Alejandro Alejandro ¿qué? Alejandro Guevara ¿él tocaba qué instrumento? trompeta y vio aquí en Bogotá que tenía una base que ¿cómo se llamaba el grupo este Chocho y su banda? sí su banda entonces él me invitó para que fuéramos con Julio de la Osa a Valle de Cupar entonces pasamos por Cincelejo sí llegamos a saludar a Alfredo y tal 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 entonces con Alfredo los saxofones eran el Pipe Guadín y el hermano el Pipe entonces me dijo Alfredo que me dejara mi número el teléfono bueno yo dejé el número y nos vinimos llegamos acá y por ahí como a los seis meses un diciembre me llamaron de los caporales ¿ya se habían conformado los caporales? sí ya habían ya habían grabado ya habían grabado eso fue en el sesenta y nueve ah sesenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve ya Alfredo Gutiérrez se había salido de los corraleros del Mahahual correcto y conformó los caporales del Magdalena para el Código ¿y por qué ese nombre del Magdalena se habló de Gutiérrez de Pago Quemado Sucre? yo pienso que fue la la fábrica Código ah bueno la que averiguando quien sabe total que me llamaron un diciembre Alfredo y me dijo que comprara el pasaje urgente pero yo averigué en Avianca que era la línea que que iba a toda la cosa hacia allá y no había no había cupo en ninguna para ninguna parte de la corte entonces me volvieron a llamar y les comuniqué porque esa gente tenían que avisar a la casa de Pérez llamada en Telecor y me llamaron comenté eso y me dijo compa coja un un taxi y acá lo pagaban de Bogotá a Cincelejo entonces empiezo ya a parar casi ninguno sabía donde quedaba quedaba a Cincelejo en el año 69 viajar de Bogotá a Cincelejo en taxi a Cincelejo ¿Por qué no yo edito esto? bueno entonces usted me dice que Alfredo Gutiérrez lo llamó para trabajar con él con los caporales con los caporales y lo necesitaba urgentemente le dijo que se fuera que se fuera y para en taxi sí año 1969 sí viajar de Bogotá a Cincelejo era tremendo y destapado las carreteras y esto yo me paré ahí en barrio Santa Fe yo vivía Santa Fe aquí en el centro de Bogotá cuando era súper y vivíamos en la calle 23 19 62 un barrio donde vivían muchos costeños hoy es una zona muy deprimida pero segundo piso vivíamos nosotros bien entonces saqué mi maleta y mi instrumento y empiezo a aparatarse nada ninguno quería ir ni sabía el final hasta que por fin pasó un muchacho así yo le vi como un carré loco y le comenté bueno yo no sé dónde dónde pero usted me va diciendo digo salimos por aquí por Fontibón y ahí vamos buscando por Fontibón ah la vía como viviendo la onda si a Medellín si pero eso estaba destapado todavía destapado si llegamos al día siguiente a Medellín y a qué hora salieron como a las ocho a la mañana y llegaron al día siguiente a Medellín casi que un día de viaje si entonces a descansar en una pensión en Medellín por ahí por el lado de la plaza de Cisneros ahí nosotros cuando íbamos a grabar íbamos de Doña Magola la señora que tenía una caída ahí nos quedamos ahí al decidiente para Cincelera bueno llegamos ya al otro día como a las tres de la tarde y Alfredo vivía ahí en el 20 de julio por la calle de la Pajuela entramos a la izquierda al 20 de julio y me estaban esperando confiando y resulta que se atacó el cancino el marrón amarillo ese y bueno y vinieron a como Diego o más borrar y levantaron el carro y lo pusieron allá frente a la casa de Lulego ahí bueno ustedes saben cómo era ruedo que nunca dejaba de ser Alfredo Luthiare ¿no? sí ya era conocido ¿no? sí bastante año 69 ¿no? 69 sí y era en Cincelera en el 20 de julio era un barrio un barrio y entonces ahí cogió Alfredo a brindarle al chofer que me había llevado un tempo un barrio y varios los puso a bailar con una michelle ahí y terminaron casando y quedándose ahí sí ya pues allá vivió todavía ¿sí? sí ah pero pistola está ¿no? y quedó contratado para trabajar con Alfredo allá sí viajamos mucho pero se estableció por allá en algún tiempo sí yo en Célejo sí con los caporales con los caporales hice una casa en el barrio Kennedy allá en Cincelero sí me quedé sí como tres años y estuvimos con los caporales con los caporales sí tocando qué saxo si en Manhattan en Manhattan en Nueva York y ese grupo cómo estaba conformado era como estilo corraleros sí tenía compadre Tomás Benítez en el trombón el papá de Tomás Benítez el que toca con mucho de ron sí sí estaba él estaba un señor de de Celeste tocaba trombón de de barra estaba el Pipe Guarín y yo en el saxofón y el maestro Julio Rodrigo de Cartagena en el Bombardín estaba también Ramón Varga que arreglaba y afinaba los acordeones Ramón Varga era el acordeonero que le hizo compadre Ramón Ramón Varga que había aquí en Bogotá con este compositor con Alba Fogo y a Vicento Molina también fue cuando yo llegué al que arreglaba afinaba los acordeoneros a Vicento Molina que se fue para México que tocaba la cumbia y eso que murió hace poco ¿no? claro allá estuvimos en México con él ¿cuánto tiempo hubo ahí? ahí conozca por alguien como dos o tres años ¿grabaron? sí bastante ¿dónde grabaron? en el disco ¿dónde? ¿medellín? medellín sí y después no sé si has escuchado los revolucionarios con Alfredo hicimos ¿qué acabamos haciendo los revolucionarios? sí estamos en uniforme vestido de guerrillero y grabamos salsa y merengue dominicana bueno primera vez que lo no ¿no? sí por ahí tengo la carátula sí bueno y entonces ya se terminó el ciclo ahí y se lo devolvió sí en la Tapecaña trabajamos muchísimo con terminando cuando graduado y pano y todo eso y por último quedamos los dos saxofones con Alfredo se le quitó otro movimiento partido y quedamos los dos saxofones altitenor pero tocaban en la música así estilo corralero estilo corralero y ahí grabamos ya el último CD fue donde grabamos salsa merengue y también grabamos no sé si te acuerdas de todo el signo al red derecho al red derecho al red derecho y la que se fue para mí no me da un padre para mí no me da un año para mí no me da un año para mí y otro año 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 se te un historial largo alfredo gutiérrez cara claro no bastante eso me imagino que todavía se saluda por ahí bueno bueno si yo grabé con él después que se acabaron los caporales grabé los pegaditos los pegaditos donde está el sombrerito de Panamá y el guararé de Yervisca entonces que lo hicimos ahí como Rebarón televisión sí hicimos eso se lanzó ahí y estamos los dos que él hace una inspiración por Dios que dentro y yo y así no ¡Gracias!